Presidente, el alcance y dispersión y destino de las basuras marinas en nuestro planeta y su concentración en el medio marino y los efectos sobre este, el agua, el sedimento y la biota, es una cuestión que ha despertado la preocupación de los grupos ecologistas desde hace años, pero desde hace poco está suscitando la preocupación también del conjunto de instituciones. Este tema, al igual que en muchos otros temas ambientales, en ello es mejor y más barato no contaminar que tener que limpiar. Si bien no tenemos tiempo de detallar las consecuencias socioeconómicas de las basuras marinas, es evidente e innegable que la degradación de los ecosistemas debido a la presencia y abundancia de estos elementos provoca, de forma directa o indirecta, importantes impactos socioeconómicos. De esta manera, actividades y servicios tan trascendentes para el desarrollo de la sociedad como la producción primaria y la alimentación, el transporte por mar de mercancías o las actividades turísticas, entre otras, están actualmente afectadas por las basuras marinas. Así, algunos ejemplos son las interferencias de las basuras marinas en las actividades pesqueras o el propio transporte de mercancías por mar, donde las colisiones con basuras marinas o las interferencias causadas por estas en los sistemas de propulsión pueden generar importantes daños. Como la iniciativa muestra, entre todos los tipos de basura marina, los más graves son los plásticos y microplásticos. Acercándonos más a nuestro día a día, su presencia, además de ser extremadamente dañina y grave para los ecosistemas marinos, afecta especialmente a nuestra salud, al descubrimiento de cómo los microplásticos, que ya han llegado a nuestros platos, contienen disruptores hormonales, como se ha visto en apartados anteriores. Así que, como los plásticos utilizados para envases alimentarios, también contienen estos disruptores, liberándolos a los alimentos y bebidas. Como estas basuras marinas afecta también a nuestro bienestar general, como por ejemplo, y a la presencia de la propia basura en playas, columnas de agua y fondos marinos. Las soluciones que se están manejando por el conjunto de organizaciones, especialmente en el caso de países con mayores recursos, son… La reducción de este problema pasa por desarrollar sistemas de gestión y tratamiento de residuos y además de manera urgente. El 40% del plástico producido en Europa se destina a la producción de envases. Por eso, consideramos que la introducción del sistema de depósito y retorno de envases, SDDR, es una medida imprescindible y cuya eficacia está además ya demostrada para el tratamiento de este tipo de residuos. Este sistema de gestión, específico en este caso para determinados envases, asocia un valor a cada envase para que este sea devuelto por el consumidor, incentivando así su reciclaje y reutilización. Se trata de un sistema compatible y complementario con otros sistemas, los sistemas actuales integrados en el SIG, puesto que seguirán existiendo envases que no estén incluidos en el sistema de depósito, devolución y retorno de envases. Según un estudio económico reciente, la implantación de este sistema SDDR en España, además de triplicar los índices de recogida selectiva de envases, del 35% al 90%, no costaría más a los fabricantes y envasadores y compensaría con 535 millones anuales a los comerciantes. Por todo ello, nuestro grupo considera importante completar el proceso y que desde luego se tomen las medidas necesarias para actuar frente a este problema, por lo que proponemos las dos enmiendas que ya hemos registrado. Muchas gracias.